Y en otras noticias, pues, está chispeando. Ya puse a remojar con sus vitaminas la comida de la manada. Y estos pobres están aquí esperando a recibir sus sagrados alimentos. Ahí vienen, ahí vienen. Están preguntándome que qué pasó, pues. Tuve que ayudarles a sus primos de la Maxi Manada, chicos. Sí, tuve que ayudarles. Necesitaban sus... ¡No! ¡Ah, tú no eres dominante! Nube, tú eres la dominante. Nube, bonita nube. No, Witty. Así le enseñó a Witty a ser dominada por nube. Pequeño detalle de aprendizaje. Allá están atrás los demás, nada más se ven los ojitos brillando. Está allá oscuro, está chispeando. Tengo que separar a mis niños. Darles de comer. Pero todavía no está la comida. Entonces, te voy a empezar haciendo eso. Separándolos y pues me voy a dar una buena mojada. Y aquí está Rocky preguntando que dónde está la papa. ¿Eh, Rocky? ¿Cómo van a salir tus crías? Espero que sean pintos y peludos y no blancos y sin pelo. ¿Eh? ¿Eh, Rocky? Pero como salgan van a estar bellos. Aquí está Copito.